Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top del Servidor en la Season 4 de Tristana Que a día de hoy, pues bueno, todavía no había subido en esta Season Y que bueno, estaba haciendo ahí revisión y digo Un momento, espérate, no he subido a Tristana, what's happening here? Y bueno, sí que es cierto que no se acerca tampoco Eh, hoy por hoy a ser uno de los mejores ADCs o más relevantes Pero, pues ahí está, ojito, primera sangre para el equipo rojo Primera sangre para el Isinsito Y por cierto, lo que no sé es por qué Ah bueno, porque habían maqueado los otros dos, ok Y pues bueno Aprovechar para hacerse los golems La Camille, que es la jungla Exactamente, está en el otro lado del mapa Así que está todo chido Vamos a ver Está con la Yumi, joder, que cosa más asquerosa La Yumi es una cosa súper asquerosa Pero súper, súper, súper asquerosa Lo digo en serio, me da mucho asco Yumi Y ahora mismo después del buff Es que es de locos Es de locos, tío, es de locos Es de locos lo que cura esa mierda Y pues bueno Nada, en definitiva, que odio Yumi, eh Vale, adelante en todos los rankings, chicos Y pues bueno Eh, aquí de momento tranquilos Obviamente ya sabemos Que Tristana Busca ahora mismo Eh, farmear Hostia, le ha pegado un buen boloncho ahí a la Yumi, eh Que lo hemos visto, eh Le ha pegado un buen crítico a la Yumi Y pues bueno, se tiene que dar la vuelta Va a intentar Le mete la bomba en la cabeza El Isil, lo podría matar con la explosión Lo mata con la explosión La Irelia Pim pam, pim pam, pim pam Se puede matar también a Irelia Doble kill para Mira, la Tristana Espérate que ahora va Directamente a por el Isreal Le está buscando Pero claro Le paras al Zed Pero no a la Tristana Que te está buscando Te pega un tiro Te pega otro Con esa bomba Quizás se pueda morir Mata A la Isreal Pega un salto Por el otro lado del muro Puede escaparse Podría intentar escaparse Llega la Kylie Le mete una curación Dios Dios La que se ha comido La chaseada La que se ha comido Mira, aquí también Debería matar Bueno, se lo lleva Aquí la Kylie Y bueno Hostia Pues se va a escapar Vaya parásito Está hecha la Jumi Tío Y pues bueno Obviamente Ya El Elisin coge Y dice Pues bueno Me voy al otro Objetivo Porque aquí no hay nada Que hacer La Tristana Que no ha vuelto a base De hecho tiene 3000 de oro Esperándole en base Joder 3k de oro Esperándole en base ¿Es el Smite? Me ha parecido raro Sí Es que ha habido un momento Que se sentía algo de vida O una cosa así Pero bueno Además se puede venir El Aldon top Exactamente El Aldon top Aprovechando que no hay nadie Para defender ahí arriba Le va a caer con todo La Irelia Que se lleva ahí una patadilla Y se echa para atrás Y pues evidentemente La top lane cae Pues claro Porque la Kyle está A otro lado del mapa Pero sí No olvidemos que Tristana de momento Con esos 3k Se ha puesto bien fina Filipina Y ahora sí que va a empezar A pegar unas buenas toñas ¿No? Sí que es cierto Que aún le queda aparte Por escalar Para empezar a hacer un Daño ultra Mega Super De dioses Le queda un poco Pero joder Para la parte en la que estamos De game ya bastante Y bueno Se matan mutuamente El Zed y la Irelia Y nada Tiene ahí Ojito Ya Va por el Por la static Va por la static Creo Tiene llamada al verdugo Por cierto Evidentemente Para Para el corta curas Para la Yumi Aunque no creo Que se complete No creo que se complete La corta cura y tal Lo mismo me equivoco Pero no creo ¡Ojo! Patadón en la cabeza Y la van a matar Pues evidentemente La matan Aunque eso sí El 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 Se ha ido Sufriendo un poco Eh Se ha ido Utilitando Pero bueno Tristana Eh Se complete la static Lo que no comprendo Es Como ha permitido El resto del equipo Que O sea Porque obviamente Han echado pa'lante Y hemos visto La parte de aquí en medio Pero como ha permitido El equipo azul Que caiga Esa tier 1 De 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 bot Eh Cuando el Disin se ha ido A un gramo El es real Dudo mucho Y tuve la capacidad De 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 Muy rápidamente La torre Y la Yumi Menos Todavía No sé Me parece muy raro Que hayan Consigido tumbar La torre Sin ningún Problema Sin ningún Obstáculo Ojito La Nami La Nami Ojo La Nami No se mueve Ojo Que la Nami No se mueve Nami FK Nami FK Puede ser Puede ser Que sea La explicación Porque claro Si Nami No se mueve Puede ser Nami FK Puede ser 4 contra 5 Bueno Ahora lo vamos a ver La única que da es la tier 1 en medio Ojito Se tira con todo Kaile a punto de morir Tira la ultima Se tiene que echar atrás Le pega el cañonazo Tristana para dejar a los A los del equipo rojo Zed por ahí arriba Pusheando la tier 1 Y bueno Esa tier 2 Que tiene pinta de que Debería de caer Le están pegando Pim pam Pim pam Van a bajar la tier 2 Pero el equipo azul No se rinde A pesar de todo Y Zed espero que tumbes a tier 1 Porque si no Joder Eso de quedarte arriba retirado Pues Eh Un poco Un poco cuestionable Si consigues tirar Al menos con que se torne Ojo Se va a tirar por el esreal Puede ser Le va a pegar un tirito por aquí Le mete el exhaust Pega el salto Se tira hasta la cocina El leasing Se puede morir por la explosión de la bomba No Pero eso si Se va a quedar muy tocado Eh En el real es tirada por la espalda El Yasuo por aquí Por el muro de viento Dios Pues tiene uno menos Pues tienen uno menos Tienen uno menos Y bueno Acaba de reventarse por ahí El Zed al 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 esreal No ha tenido mucho problema Eh Vamos a ver El Zed se puede morir Tira la sombra para escapar Ojito que llega a Tristana Le mete una bombita en la cabeza Al Yasuo Que obviamente Pues bueno Le queda la redención Que le ha amortiguado ese daño Y pues va a tocar Dragón de montaña Que Claramente No pueden defender Pues nada Siguen ahí con la Nami AFK totalmente No se mueve de la base Y A ver como se soluciona esto Ojo Puede hacerlo Casi 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 Pero no O sea era buena Era un muy buen intento Pero Pero nada Entra a la calle Directamente con la ultimate Cuidadito Uy no la ha metido a la ultimate Me ha parecido raro Eh Ahí ha fallado totalmente El flash ulti Acaba de volver La Nami Pero claro Es que se ha quedado FK muchísimo tiempo Eh O sea Nami se ha quedado FK Mucho tiempo Hoy se va a tirar La ultimate Y pim pam Pero espérate Que puede matar a la Yumi Bombazo que le cae a Yumi Recupera el salto Y parece ser que va a buscar La cabeza De esa Irelia Eh Vamos a ver Se le va a tirar con todo Falla la onda Sónica Uuuu Espérate que viene Eh Puede ir a redención Quieren pushar hasta la cocina Oh Se muere El Lee Sin Que no se esperaba Ese bombazo Pega un salto a la Tristana Le va a pegar un cañonazo Termina fulminando también a la Irelia Ojo Ojito Ojete Ojo Ojito Ojete Que se viene la recuperación Del equipo azul Más de 5k Iban por debajo Y bueno Siguen yendo Más de 5k Bueno Llevan ahora mismo Eh 5k Eh Clavados Un poquito más Por debajo Pero es que antes era más La diferencia de farm Antes de esta jugada Así que bueno 5000 por debajo Has tenido una FK Mucho tiempo Muchísimo tiempo O sea Un tiempo súper relevante Como lo suficiente Para que te quiten un dragón Te revienten toda la botlane O sea Tier 1 Tier 2 Y la tier 1 de en medio Eh Pues ahora mismo Se te complica la cosa Claro Bueno Veremos si es posible La ultra remontada Pero Joder La Nami no sé Que le habrá pasado Se le habrá apagado Móvil Vete tú a saber Que es lo que ha pasado Realmente Obviamente se ha vuelto Es porque no se ha ido a FK A propósito ¿No? Y menos en estos celos Pero bueno Vamos a ver Cuidado 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 Se le va a tirar Con todo Le pega El bombazo De última instancia Y se va a terminar Muriendo en manos De la Camille La Tristana Se pone Bueno ¿Tiene robo de vida? No sé lo que quiero ver Quiero ver si tiene robo de vida La Tristana A ver si ahora cuando vaya base Lo vemos Bien Claramente Bueno Buenísima Entra por ahí La Camille Va a defender Obviamente se tienen que echar atrás La última de Yumi Demasiado precipitada O sea No puede hacer nada De nada De nada Con esa última Y lo único Es evitar que no te puedan Engaguear un poquito más Sale por ahí Volando El Zed Y pues eso Le mete una bombita En la cabeza Y se larga atrás Vamos a ver Quiero ver la build De la Tristana Por cierto A ver si nos la ponen Un segundito Por favor Quiero verla Se va a tirar con todo El Lissi Le va a caer Tremendo putazo Lo termina reventando La Tristana Está pegando por aquí Mucho cuidado Se tira hacia delante De real Está totalmente desprotegido Lo puede explotar Lo explota la Tristana Está la Yumi aquí Hey ¿Dónde ibas tú? Y se termina llevando La doble kill El Zed Finalmente Vamos a ver Solamente queda Irelia Que no sé que está haciendo por ahí Pero le va a costar muy caro Ahora mismo El equipo rojo Se está dando por encima En farm Pero si consiguen Torres ahora mismo Se puede reducir mucho Esa distancia de farm De hecho Mira la re Ahora sí Ahora sí tiene Centro vampírico Filo infinito Static Tiene Verdugo Tiene Arco Curvo Y ahora se viene Dragón Infernal O sea que ahora se viene Punto de partido Y el equipo azul Que ha recuperado Una distancia de farm Bastante Bastante considerable Podríamos decir Tiene para farmearse todo La tristana Pim pam Le pega ahí un poquito Para pillar visión Aunque en breve va a aparecer El bufo rojo Debería quedárselo ella Porque Claramente es quien más Está Carreando entre comillas La partida O quien más capacidad De cargar la partida Tira ahora mismo De todo el equipo azul Y bueno Ojo Cuidado 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 Con ese Yasuo Yasuo Pero donde te has metido Yasuo Pero donde te metiste Donde te sentaste Donde te sentaste Brother Termina explotando el Yasuo Tienen que frenar ahora mismo Seraldo Que bueno Tumba la torre Pero bueno Eh Se ha muerto alguien Del equipo azul No lo veo No lo veo claramente Si se ha muerto alguien Ojo Se tira hacia adelante Muy buena patada Del Lee Sin Pero va a explotar Con esa bomba O debería explotar Con esa bomba Se muere Como he dicho Debería explotar Con esa bomba El Lee Sin Termina explotando Y pues se queda Tocadísima Camil Se queda tocadísima Kylie Aunque ya está Recuperando vida Y pues prácticamente Están casi todos O todos vivos Puede pegar el Sao O buen Zonias Pero estás muerto Chaval Eh Se termina muriendo Ya manos del Zed Pim Pam Se tira por ahí El Zonias La Tristana Para evitar que la mate Ojo Un tirito ahí Nos tenía nada mal Un saltito Pim Pam Te fulmina Y encima termina Sobreviviendo a la quemadura Así que Pim Pam Se coge aquí El El frutito de miel O goloso Como queráis Llamarlo las papayas Y bueno Ya subo por ahí arriba Diciendo Bueno Bueno Yo ya no quiero saber nada Eh En Farb Se sigue yendo por encima El equipo rojo Pero claro Ya te han remontado Un Drake Ya están empezando A remontar en Torres Aunque Diría que la mayor distancia Ahora mismo está en En torres O sea En tres torres Cuidado Cuidado Uy Pensaba que le había tirado La ulti Pero no O no la tiene O no la quería tirando No Eh Ojito Le sigue Le sigue Le está siguiendo Le está siguiendo El Yasuo Le está siguiendo Está su casa Otro tirito más Y bueno Zed ha dicho No Ni un tirito más Me lo cargo yo Y pues bueno Eh Diez Bueno Diez kills Le saca el equipo azul Al equipo rojo El equipo rojo Tiene el mismo Más farm Desde el punto de vista De Va a tirar con todo Ojo Espérate que tenemos aquí Iniciación de la Camille Se matan a la Irelia Con los bombados De la Tristana Puede pegar salto Buscar La cabeza De ese Elisin Pega un salto Detrás del muro Va a ir directamente A por el Elisin Le ha metido la bomba No lo sé Pues no Lo mata la Kylie directamente Yo estoy aquí Debería ser Barón y remontada Clarísimamente Bueno ya le están pegando Ahí al barón Le mete la bomba encima Eh Su máximo esplendor Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan No Esto debería ser Barón y remontada Del equipo azul Que madre mía Como se la han sacado El equipo rojo Tiene que estar Con un cabreo encima De la hostia 12 kills Que le están sacando Ahora mismo Pero es que tienen que tener Un cabreo de la hostia Porque claro Tenían a la Nami AFK Han tenido mucha ventaja De sacar muchas torres Y aún así Les están metiendo La de subida La tristana Junto bueno Con el resto del equipo También el CEO Lo está haciendo muy bien La que a mí Lo está haciendo muy bien Pero les están metiendo La de subida Y iban por debajo O sea es que iban como 5.000 Una cosa así 5.000 Y algo de oro Por debajo Es que no tenía sentido Y iban como 5.000 De oro debajo Incluso más Han llegado Y ahora se ven Que son ellos Los que están El equipo rojo Que está debajo En oro No mucho Pero son los que están debajo Tienen que pegar el salto Pega el salto A pesar del root A pesar de todo Le cae una Q de la real Pero es que claro Venga Ahora pelea T Ya no tienes al Lee Sin Se tira con todo el Z Va buscando ahí Bustear Le tira el Zonias A punto de caer En la pompa de Nami No le cae la pompa Aunque Si no llega a tener movilidad Lo hubiera reventado Ya llegan por aquí los minions Esto va a caer La Camille que pega El salto volador Sobre la cabeza de la real Lo quiere matar Bueno mata a la Yumi Finalmente no la de la real Bueno si 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 A la real Ah no Ha sido Tristana la que mata a la Yumi Y cambia la de la real No he visto en que momento lo ha dado Pero bueno En un momento lo ha dado Van directamente a por el Yasuo Yasuo tira al Zonias No se ven otras Pin pam pin pam pin pam Cañonazo Mata al Yasuo Y esto va a ser Gigi para el equipo azul Gigi para Tristana Que bueno Tira unas sombras gemelas Ahí al final ya vacilando Se sacan la kill Finalmente Sobre el Yasuo Tumban el Exo Y remontan Una partida Con un AFK Bueno No se ha dado AFK Toda la partida Pero si se ha dado AFK Una cantidad de tiempo Bueno 18.000 de oro 40.000 de daño Dios El doble que la de C enemigo Buah Eh Lo que está diciendo Que Sigue cierto que Que bueno Que la Nami no se ha dado AFK Del todo Ha terminado volviendo Pero se ha quedado AFK Una cantidad de tiempo Que ya es Como decirlo Que ya es Excesivo O sea esto Debía haber sido Victoria Absoluta Y aplastante por equipo rojo Por simplemente La ventaja que habían pillado Cuando estaba el equipo azul Con un jugador menos Es que Otra no había Y ahora si han conseguido Hacer la remontada espectacular La remontada padre No tiene sentido Y más con tantas torres Aunque sea Que tengas fuerte la Tristana Si tienes fuerte la Tristana Pero es que claro Te sacan tanto oro Que no debería ser así Así que nada más chicos Habéis disfrutado mucho En este pedazo De top global Que os he traído Hoy al canal Y nada chicos Ya sabéis Estéis abajo En la descripción del vídeo Del canal De Telegram, de Twitch De Twitter De Instagram De Telegram De Telegram De Telegram Para suscribiros La campana Y de Telegram De Telegram Y hasta la próxima De Telegram De Telegram Gracias por ver el video.